Aunque ya no vean ninguna esperanza, sepan y saquen fuerzas de donde puedan para salir adelante y disfrutar esta vida que solamente es una chavos, que hay que ser felices. En tu silencio oigo mi voz, pidiendo a gritos amor. Maldito miedo que al igual que a ti me ha atado a la razón. Gustosa te daría mi amor la vida entera, gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado. Te daría todo, si el miedo no insistiera en que te vas a ir. Te daría todo, si mi alma que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Sueño a tu lado, todo es tranquilidad, pero de pronto llega esa oscuridad que me despierta. Gustosa te daría mi amor la vida entera, gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado. Te daría todo, si mi alma que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Me guardo un rayo de esperanza, en el corazón que se revela la razón. Y cuando ganan mis latidos, y este amor infinito me inunda de ti. Te daría todo, si el miedo no insistiera en que te vas a ir. Te daría todo, si mi alma que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Te daría todo, si mi alma que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Te daría todo. Te daría todo, si mi alma que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Gracias.